La elección de Barack Obama ha generado expectativas en el mundo. Yo me aferro a la frase aquella de San Agustín, ver para creer. Esperemos a ver, yo no quiero adelantarme en nada, esperemos a ver. Por sus frutos los conoceréis. Para mí el señor Obama es sencillamente un desconocido, no lo conozco. Solo sé, bueno, lo que sabemos, fue electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, país que se convirtió en un verdadero imperio que azota al mundo, y que ha azotado y sigue azotando a nuestros pueblos. Hoy se cumple aniversario, 80 años del nacimiento, de un líder norteamericano, asesinado también. Nació el 15 de enero de 1929, hace 80 años. Nació en Atlanta, Martin Luther King. ¿Cuántos años tenía cuando lo asesinaron? 39 años tenía apenas Martin Luther King, negro como Obama. Afroamericano. Y qué bueno que el presidente Obama leyera, en vez de oír a tantos asesores de la extrema derecha, en vez de leer los informes de la CIA, y no sé cuántos otros, cuánta basura, que gira en torno a cualquier presidente de los Estados Unidos. Informes, que no son sino basura, lleno de mentiras, de falsedades. Ojalá leyera, en vez de leer esos informes, cosas como estas, del credo de Martin Luther King, de aquel discurso, yo tengo un sueño, I have a dream. Ese es Luther King. Ojalá que el nuevo presidente, que asumirá en pocos días, se aparte un ratito y lea, y recuerde, el sueño de Martin Luther King, que no es precisamente el llamado sueño americano. No. Sueño americano. No. Es otra cosa. Pero fíjense, yo tengo que lamentar esto, lamentarlo, y alertar. Porque después empiezan a decir que, mira, ya salió Chávez a tirar piedras. El tirapiedras. Chávez, que le gusta pelear con todo el mundo. Yo solo repito una copla que hace muchos años conseguí en una de las novelas de Rómulo Gallego. Creo que es la de Cantaclaro. Florentino Coronado, de la Fundación de Arauca, el que peleó con el diablo, lo dijo un día, con un cuatro. Soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces, casi siempre, o siempre, los medios de comunicación de la burguesía criolla y de la hegemonía internacional me quieren presentar a mí como Chávez atropelló, Chávez, como es que dicen, arremetió, Chávez el tirapiedra, el violento. Ahora, fíjense ustedes esto. Yo de Obama no he dicho absolutamente nada porque estoy a la expectativa y cuando me preguntan por ahí, ver para creer, esperemos a ver. Pero fíjense lo que él dijo ayer, esto fue ayer, mientras aquí comenzaban a incendiar el Ávila, el pacto de Puerto Rico apoyado por el gobierno de Bush. apoyado por el gobierno de Bush porque el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas ha dicho que él no estuvo en la reunión de Puerto Rico. Bueno, uno pudiera decir, está bien, te creo. Ahí, ¿cómo se dice? Te creo. I believe you, mister. Mister, I believe you. Incluso, lanzó una frase, no, el presidente sabe que yo no estuve en esa reunión. No, no me consta que estuvo o no estuvo. No, solo llegó un mensaje de Washington. Llegó un mensaje y yo lo recibí como jefe de Estado, un mensaje de un alto funcionario del actual gobierno diciendo que tuviéramos paciencia, que el hombre no había estado, que ya viene el cambio de gobierno, que no hagamos de esto una causa, etcétera. Yo no, yo no vamos a hacer causa de esto, solo estamos investigando. Ahora, de lo que sí estamos claros es que el gobierno de George Bush ha estado siempre, desde siempre, financiando aquí el fascismo, estos movimientos de algunos venezolanos que los han llevado incluso a Europa a dictarle cursos de lo que llaman los movimientos de enjambre. esa mano blanca pintada en el pecho de algunos es un movimiento internacional, ese puño blanco, Otpor, es un movimiento internacional fascista. Algunos de estos ciudadanos venezolanos, que apenas algunos pasan los 20 años, un poco más de 20 años, los han llevado, los han venido preparando para que se conviertan en líderes del fascismo en Venezuela y como lo denunció el presidente Correa del Ecuador en su momento, de aquí también los llevaron a Ecuador a darle entrenamiento a jóvenes ecuatorianos y a Bolivia a Venezuela. Ahora, fíjense lo que dijo el presidente electo Obama, le preguntaron por allá en un programa, en una entrevista con unos periodistas, eso fue antier, 13 de enero, un canal de televisión transmitió una entrevista grabada el día 12 y yo creo que con respecto a Venezuela creo que Chávez ha sido una fuerza que ha interrumpido el progreso en la región en la región. Ay, presidente Obama, va a comenzar lanzando piconazos, compadre. Es como que tú tengas un tremendo pitcher al Quirro Rodríguez y lo pongas a abrir un juego y el primer lanzamiento o cuando esté calentando porque tú está calentando el brazo y tú lo veas calentando y este es el pitcher que viene. Ahora, independientemente de las cosas internas de Estados Unidos, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho esto y desde ya yo lo adelanto para que no digan después, mira, esta Chávez ya tirándole piedra Obama, no, él me tiró una pedrada aquí, me tiró una pedrada y varias pedradas, vean lo que viene ahorita, vean lo que viene, él habla de que Venezuela es un país de mucha importancia, la pegó, como dice el camarada Figuera, petróleo y para nosotros todas las relaciones tenemos que ser muy firmes. Ahora, fíjate lo que viene ahorita, esto sí es un piconazo, pero de eso feo, pegó en la punta el pie el mismo, cuando vemos estas noticias de que Venezuela está exportando actividades terroristas, ay compadre, ay compadre, ¿cómo vas a decir eso? no te han ni estrenado, vas a lanzar ese wild fish, un wild fish, quien exporta, otra vez me está confundiendo con Bush, quien exporta actividades terroristas, no solo Bush, ahora, ahora, ahora te rodean Mr. Obama, ahora te rodean ahí, ahora te rodean la CIA, todos esos mecanismos del terror que matan, allá está Israel, el Estado de Israel, ayer tomé la decisión, en la tarde, de definitivamente romper todo tipo de relaciones con el Estado de Israel, ¿eh? ahora, fíjate, cuando vemos estas noticias de que Venezuela está exportando actividades terroristas, o respaldando a entidades maliciosas, como las FARC, eso crea problemas que no son aceptables, bueno, está repitiendo lo que le dicen, ¿ves? lo que le dicen, ojalá, por eso yo digo, creo que estamos a tiempo de que el señor Obama rectifique cuando asuma la presidencia de Estados Unidos, y bueno, y aún con las limitaciones que debe tener el presidente de un país imperial, sin embargo, bueno, tenga el más elemento de respeto a las normas de la diplomacia y el respeto, ¿no?, a los países, a la soberanía de los países, y ojalá que el gobierno de Estados Unidos deje de apoyar estos movimientos fascistas, como este que estábamos viendo ahí, incendiando el Ávila, amenazando con incendiar Caracas, bueno, están cumpliendo la amenaza, porque además ayer dijeron que apenas es el comienzo, eh, sí, que esa es la chispa, bueno, si nos buscan, nos conseguirán, nos van a conseguir, si nos buscan por ahí, nos van a conseguir, nos van a conseguir, bien, ahora, etrónica, más cosas, otras vidas, las vidas, las vidas, серειas, las vidas, se nos Kopkas, las vidas, las vidas, las vidas. Las vidas, las vidas, nove ore, las vidas, las vidas, las vidas, Gracias.